¿Cuál es la herramienta fundamental a la hora de tratar y de interaccionar con estos niños? Y como todos los niños necesitan jugar y a lo mejor es más difícil llegar a ellos. Yo también juego Tapunta, es un magnífico trabajo educativo, metodológico, que viene a ofrecer una visión diferente sobre el autismo, una visión desde una perspectiva lúdica como la que se desarrolla en los juegos infantiles, juegos infantiles que todos conocemos y que hemos jugado en nuestra vida, como el escondite, el pañuelo, el tren raya, la oca, juegos populares y que siguen los niños y las niñas jugando en los patios de los colegios. Por un lado, es necesario dar visibilidad y normalidad a este trastorno, siendo esta la única manera de llegar y comprender y entender a las personas que lo padecen. Y por otro lado, se plantea también que es necesario llevar a cabo una fuerte inversión, pero no una fuerte inversión económica, que también es importante, sino una inversión en educación, en formación, en especialización. Y ejemplo de ello, pues bueno, es esta obra de la que ahora nos hablará tanto el presidente como la autora. En esta guía, lo que intentamos es marcar unas pautas, partiendo de conocimientos básicos de los trastornos del espectro autista, pasando por modelos de trabajo útiles, que en la actualidad son los que los profesionales usan trabajando con nuestros hijos. Lo que se trata es fomentar el juego de siempre y con una pequeña adaptación, pues favorecer que sea un juego inclusivo y que todos los niños participen en igualdad de condiciones. Haciendo un breve resumen de lo que supone el trastorno del espectro autista, hay que decir que es una alteración crónica severa y generalizada del neurodesarrollo, lo cual conlleva a unas alteraciones en distintas áreas, como son el área de la comunicación, la flexibilidad del pensamiento y la conducta y las interacciones sociales. Centrándonos un poquito en las interacciones sociales, es uno de los pirales fundamentales en cualquier intervención de una persona con TEA, buscando siempre una intervención de calidad y entendiendo una intervención de calidad, no como otorgar de un gran número de apoyos al niño o la niña con TEA, sino de esos apoyos darlos en el momento y en el lugar adecuado. Entonces, si hablamos del momento y el lugar adecuado, en este caso es el recreo. Mejoraremos de manera general la calidad de vida de las personas con TEA, pero también podemos mejorar todo lo que es su área comunicativa, por supuesto es un momento de juego, ya que no va a ser un juego de manera autónoma, sino que va a ser dirigido y que poco a poco ese apoyo se irá quitando para que la persona con TEA sea de manera autónoma la que guíe el juego. Seguidamente a los objetivos hemos hablado de la metodología, está basada principalmente en metodología TEACH, como decía Sandra, para nuestros chicos los apoyos visuales son fundamentales, y está basada en tres pilares fundamentales que son los apoyos visuales, la estructuración del espacio y la estructuración del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!